Este melón, el Melodor Don Tignent, es una variedad única en el mundo. Destaca por su gran dulzor y su alta conservación. Ahora, un equipo de la Universitat Politècnica de València lidera un proyecto para potenciar su cultivo. Caracterizar ese melodor, tan morfológico como agronómicamente, como a nivel de calidad, porque eso nos puede permitir desarrollar ferramentas de forma directa o indirecta que permiten valorizar este producto y potenciar el seu cultivo por partes llauradoras de Don Tignent y de la comarca de la Baida. En su análisis, los investigadores de la UPV están haciendo una completa radiografía de esta variedad. Estamos usando, por ejemplo, el color de la carne, la consistencia, los graos brics, que se valoren la dulzor, y, por lo tanto, estamos agafando mostras para determinar el perfil de sucres. Entonces, por una banda, la caracterización que están haciendo nos permitirá, dentro de los pasos del proyecto, tipificarlo y, en base a esa tipificación, registrarlo como variedad de conservación. Y, por lo tanto, tendremos esos parámetros que te diría de calidad que pueden ayudar a hacer un marketing efectivo. En el marco del proyecto se llevará a cabo la solicitud de registro del Melodor Don Tignent como variedad de conservación. Además, los investigadores de la UPV han desarrollado un reglamento de calidad para solicitar a la Generalitat la marca de calidad CV para este cultivo de la Baida al Baida.